DaFuck Boom, Max Eddy y Doom Studios se unieron a una llamada conmigo y también está su descripción en esa llamada y literalmente DaFuck Boom compartió su pantalla y nos enseñó un spoiler, bueno nos enseñó cómo va con la animación y el proceso que tiene de la animación del episodio 77 parte 2 yo no pude grabar pero otra persona si grabó y logró captar lo que DaFuck Boom está animando parte de ello, si eres nuevo por aquí suscríbete porfa que no te cuesta ni un poco así que si eres nuevo suscríbete en este momento que este es un spoiler que vale la pena no es muy largo pero vale la pena y déjate un like, la meta de likes en este video son 4000 likes vamos a ver si lo intentamos, si intentamos llegar o a ver si llegamos directamente gracias a todo el mundo que esté por aquí que sea nuevo y se suscriba, vamos directo al grano vamos a analizar todo esto bien porque no quiero que se me pase nada por ejemplo vemos al Skibi Toilet musculoso a la izquierda del todo como puedes ver está parado, está como ahí parado, está mirando a un cameraman y detrás de él se encuentra si no me equivoco es el DJ Toilet pero si está calvo ¿no? no tiene como gorra o algo parecido literalmente, sino es el DJ Toilet a ver alguien en los comentarios que me diga si es el DJ Toilet porque parece arriba incluso podemos ver como que vienen un montón de Astro Toilet que están bombardeando lo que parece ser la ciudad, ahora vemos que literalmente viene el Skibi Toilet musculoso el híbrido musculoso y se le tira encima al avión que estaba bombardeando la ciudad literalmente lo derriba directamente, vemos una ciudad completamente destruida parece como si estuvieran llamas o algo parecido y por lo que veo este episodio podría estar durando como unos dos minutos, vamos a ir viendo directamente, vemos un, bueno es como una guerra total en todo el episodio por lo que podemos ver vemos una, bueno vemos gente en la ciudad y ok, eso es una persona, parece una persona lo que está en el fondo por lo que estoy viendo ahora vamos a analizar el spoiler de la derecha porque hay dos, está en la izquierda y está el de la derecha directamente vemos que literalmente está, bueno el Skibi Toilet, a ver este es el Skibi Toilet Swat el que está a la derecha del todo vemos que literalmente viene la Skibi, bueno la araña cameraman se está acercando lentamente por lo que estoy viendo es como que se está acercando lentamente, luego se aleja y se va, luego a ver ese es un Astro Toilet que literalmente creo que acaba con el, no no, casi acaba con el Skibi Toilet Swat por lo que estoy viendo ok, veo que literalmente el híbrido Swat pudo vencer al, al Astro Toilet que venía a atacarlo porque era un Astro Toilet que se le acercó como para atacarlo o algo así directamente o creo que el Swat Toilet directamente sufrió mucho daño si se ponen a ver en la parte del todo en esta parte podemos ver al Skibi Toilet Swat literalmente está ahí parado y es como que se le acerca si lo notas una especie de Astro Toilet intenta atacarlo y mira, mira bien, fíjate bien esta escena, observa bien, se le acerca el Astro Toilet es como que le da una especie de, lo dispara ok, lo va a atacar literalmente el D.A. Toilet a ver nos mostró varias escenas de varias partes de lo que vamos a ver en el episodio 77 parte 2 por ejemplo y sinceramente del 1 al 10 le doy un 10 a este episodio, ni siquiera lo he visto pero veo que va a tener mucha acción como pueden ver aquí en pantalla mientras grababa este video, Dafuk Boom le pasó información a One More Animation donde le dice que este fin de semana va a salir el episodio 77 parte 2 ya está confirmado por One More Animation y por Dafuk Boom igualmente a mí anteriormente me había dicho el día de hoy de que en unos días iba a estar el episodio 77 parte 2 por lo cual esto confirma de que el episodio saldrá este mismo sábado más o menos el sábado, yo creo que el sábado antes del día 1 va a salir el episodio es segurísimo, así que tienes que estar atento, muy atento incluso yo creo que el día viernes podría salir como dije anteriormente así que vamos a esperar a ver qué pasa